Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATVUTAP, Formación y Calidad, un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco, en el que les daremos a conocer las actividades que se realizan en esta institución para el desarrollo del Estado de Tabasco y el Sureste de México. Hola, muy buenos días. Les saludamos sus amigos, Verónica Madrigal Rivera y Guido Fidel Flores Pérez. Guido, nos encontramos ubicados en el Paseo de los Ficus, uno de los atractivos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, que además de ofrecer carreras acordes a las necesidades del sector económico de nuestro Estado, pues bueno, tiene unos maravillosos atractivos que poco a poco nuestros amigos se irán conociendo a través de nuestras transmisiones. Así es, contamos con un campus fabuloso al sur de la ciudad de Villahermosa. El clima se presta para tener una vegetación increíble, envidiable, una fauna, una flora, que invitan al estudio. Y eso sin contar con todas las instalaciones de alta tecnología en nuestros laboratorios y en nuestras aulas, para que nuestros alumnos tengan sus mejores estudios. Bien, ¿qué les parece si para iniciar les comentamos que contamos con un área de vinculación dentro de la universidad? Esa área de vinculación está enlazada con el sector empresarial, el sector educativo y el sector económico del Estado de Tabasco. Y cuenta con varias áreas, entre ellas el centro de atención al sector energético, el centro de calibración y pruebas, así como las áreas de capacitación. También tenemos servicios especializados, nuestro CAPI, que es un centro de apoyo a la propiedad intelectual, y nuestra incubadora de empresas, que tenemos maravillosas ideas con esta incubadora de empresas, que ha generado muchas microempresas y pequeñas empresas alrededor de ideas que han tenido emprendedores y que han estado siempre dirigidos por parte de personal de la Universidad Tecnológica de Tabasco y que pertenece seguido a la Secretaría de Vinculación, que además de dar cursos, seminarios, capacitaciones, pues bueno, están a las órdenes, no nada más de la comunidad estudiantil de nuestra universidad, sino del público en general. Así es, qué bueno que lo mencionas porque hay casos de éxito de nuestra incubadora. Ya nos platicarán dentro de este mismo programa aquellas empresas que han nacido aquí y se han fortalecido ya con proyección y presencia a nivel nacional. Y hay un detalle muy importante, en la Universidad Tecnológica de Tabasco está la primera incubadora de universidades tecnológicas en el país. Acabamos de recibir un reconocimiento hace unos meses sobre esto y que ya nos platicarán dentro del programa. Y ya que estamos hablando de vinculación, el día de hoy tenemos un programa en donde nuestros compañeros Iliana Asencio y Alfredo Moreno van a hablarnos de los programas de la Red de Apoyo al Emprendedor. Esta es una estrategia de coordinación al interior de las dependencias de gobierno, donde en una sola ventanilla se concentran los servicios, programas y productos que ofrece el gobierno federal a los emprendedores y a las empresas. Guido, sus invitados son la licenciada Lubia Adriana García Ramos, quien es coordinadora de promoción de la Secretaría de Economía, Delegación Tabasco, y el doctor Ricardo Amado Moeno Barrueta, secretario de vinculación de esta casa de estudios. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos? Adelante. Todo emprendedor busca como atributo principal obtener dependencia para llevar sus proyectos y hacerlos realidad. Nos podrían comentar un poquito, además de buscar esta libertad e independencia para echar a andar sus negocios, ¿qué otras características puede tener o debe poseer un emprendedor? Cualquiera de los dos. Muchas gracias. Bueno, para la Secretaría de Economía, primero que nada, buenos días a todos. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en la Universidad Tecnológica. Muy agradecidos por la invitación y para que nos permitan, por supuesto, este espacio para difundir todos aquellos apodos que actualmente tenemos. Y precisamente porque en el gobierno actual, en el gobierno de la República, tenemos una misión fundamental que es formar emprendedores cada vez mejores, con mejores expectativas. Y por supuesto que estos emprendedores aterricen sus ideas y conviertan esas ideas en negocios concretos que permitan, obviamente, incrementar los niveles de empleo y de productividad del país. Y por supuesto, los emprendedores para nosotros deben tener características fundamentales, como en cualquier vía en la que se desarrollen. Entre ellos, pues, tener iniciativa, tener constancia, ser tenaces, por supuesto, ser perspicaces y sobre todo concretos en las ideas que quieren plasmar. Para ello, bueno, pues, necesitamos darles algunas herramientas de capacitación, de consultoría, de apoyos, incluso en cuestión de financiamiento y de subsidio, para que puedan ellos hacer estas ideas realidad. Pero primero que nada deben hacer esa inquietud de parte de ellos para poder soñar en grande y hacer que esos sueños se conviertan en realidad. Claro. En base a lo que nos comenta, licenciada Lubia, ¿cuál sería la edad ideal para ser un emprendedor? Bueno, esa es una pregunta bastante buena para nosotros, porque para la Secretaría de Economía un emprendedor no tiene edad. Un emprendedor puede ser desde aquel chico que va surgiendo a través de la preparación constante en sus niveles de estudio hasta una persona mayor que a veces lo ponemos como un ejemplo un poco mordaz, pero que no tiene nada de ironía. Puede ser hasta de 100 años una persona que emprenda un negocio. ¿Por qué? Porque el emprendedor finalmente no hay límites de edad. En los casos de los subsidios no tienen límites de edad. Tal vez debe tener 18 años como mínimo y máximo lo único que pedimos son ideas y que las pongan en práctica. Que se vea el trabajo, ¿no? Y finalmente porque están apoyando a ese trabajo de emprendimiento, pero pues que se vea la formalidad de una situación así. Así es. Doctor Moeno, desde el punto de vista de la universidad como responsable del área de vinculación, ¿tienen algún, digo, sabemos que tienen esquemas de apoyo a emprendedores? ¿Cree que hay alguna edad ideal para emprender? Bueno, básicamente coincido con lo que nos plantea nuestra invitada y compañera Lubia. La universidad visualiza estos procesos de emprendimiento como una oportunidad de desarrollo personal para toda la comunidad tabasqueña y a nivel nacional, ya que el tema de emprendedurismo no es acotado a nivel de zonas geográficas. Es, sobre todo, un tema que es de vital importancia para el desarrollo de un estado, de un país, de una región, de un bloque comercial. Y en este sentido, como comenta Lubia, la edad, básicamente, lo único que puede en algún momento no definir el proceso de emprendimiento es, muchas veces, el conocimiento o la actitud para poder emprender. Pero los componentes básicos para poder detonar un proceso de emprendimiento básicamente es saber leer y escribir, poder tener conciencia de lo que se va a llevar a cabo, el conocimiento y la actitud para que de esta manera la función de las incubadoras de empresas puedan trabajar con ellos para afinar estos procesos de incubación y poderlos acompañar para el éxito y desarrollo de su negocio. Así que, en conclusión, no hay una edad exacta para volverse emprendedor. Lo importante es atreverse a empezar a emprender, tomar los riesgos y arrancar confrontando los miedos para emprender un negocio. Y, precisamente, hablando de miedos, ¿cuáles serían esos principales miedos a los que un emprendedor se enfrenta al momento de querer emprender un negocio? Porque, definitivamente, no todo es bueno. Siempre nos vamos a encontrar con ciertos temores al momento de querer iniciar un negocio. Pues, mira, yo creo que la primer limitante para ser emprendedor es la capacidad de soñar, ¿no? Hasta dónde quieres llegar. Y, en segundo lugar, creo yo, está el riesgo. Normalmente hay un temor, hay miedo, pues, al cambio. Y, obviamente, cuando eso implica tener que invertir, sacar de tus propios recursos para poder iniciar negocios. Sabemos que la situación económica del país no es la más favorable en estos momentos y eso hace que, de alguna manera, haya cierto escepticismo por parte de la comunidad emprendedora para poder iniciar negocios. Entonces, normalmente, se piensa en que emprender un negocio, bueno, significa, obviamente, eso es un riesgo y las posibilidades que signifique este riesgo de perder tus recursos y, por ello, están siempre en espera de que los recursos provengan de otras fuentes como el propio gobierno o de los propios bancos o de cualquier otra fuente de financiamiento. Incluso las universidades que nos ayudan muchísimo. Pero yo creo que esas limitantes, de alguna manera, se van diluyendo, como bien nos decía aquí el maestro Ricardo, a través del conocimiento, de la capacitación, de la manera en cómo el emprendedor es acompañado a través de los procesos de incubación de negocios y de las propias universidades que realizan muchísimo su parte en las materias, en las carreras que van llevando los propios estudiantes. Porque, precisamente, no un emprendedor es salido de una escuela de negocios, sino también de cualquier tipo de carrera. Hasta un doctor puede ser un emprendedor, un dentista, un veterinario, que también puede poner su propio negocio, ¿no? Tienen esa manera de autoemplearse y de hacer esos sueños que tienen finalmente una realidad. Y generar también empleos, ¿no? Porque esa parte es muy importante, ¿no? Que además se logra este objetivo. Esa es una parte fundamental porque actualmente, yo creo que, como nunca, en otros gobiernos, en otros segmentos de gobierno, han habido apoyos para los emprendedores como ahora. Emprendedores que no solamente ya tienen un negocio y no están formalizados, sino aquellos que tienen ideas para iniciar negocios. Y hay apoyos, por supuesto, precisos, concretos, bien establecidos para que aquellos emprendedores que tienen ya ideas concretas puedan llevarlas a cabo con el financiamiento y con el subsidio que el gobierno federal ha destinado exclusivamente para ellos. Entonces, hoy tienen todas las oportunidades. Por eso comentábamos el riesgo y los miedos que puedan tener. Creo yo, ya van subsanados con estos acompañamientos, con esta capacitación y con estos subsidios que actualmente están diseñados para ellos. Claro. Doctor Moeno, platíquenos cómo esta casa de estudios apoya al desarrollo de emprendedores. Muy bien. Básicamente, la universidad también en este tema del emprendedurismo toma más de una década ya trabajando, decidiendo emprender. En este tema del emprendedurismo. Y hemos tenido muy buenos resultados. Te quiero comentar que son más de 400 proyectos incubados en nuestra incubadora, generando de dos a tres empleos promedio en cada uno de estos procesos. Pero además, la incubadora haciendo un trabajo más allá de lo estudiantil, hacia la atención al público tabasqueño, que eso es muy importante. Y es parte de lo que nos comenta Lubia, en el sentido de la nueva dinámica de trabajo del gobierno federal, donde es un gobierno incluyente, en el cual nos hace, tanto a las incubadoras como a aquellos que estamos convencidos de este tema, de también acercarnos al público en general. A todas aquellas personas que por el límite de edad no sea la restricción, sino más bien que la idea, que el proyecto sea lo que realmente se aproveche en todas las personas que se acercan a una incubadora de negocios. Hoy, nuestra incubadora es una incubadora moderna, es una incubadora que cuenta con el apoyo de los profesores e investigadores de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Es una incubadora que cuenta con infraestructura, tecnología, para poder acompañar los procesos de incubación, ya sea en materia de capacitación, en materia de servicios tecnológicos, que puedan fortalecer estos procesos. De tal manera que ya las universidades, ejemplo esta, que además quiero comentarte que es la incubadora líder a nivel subsistema de universidades tecnológicas, pero además pionera, fue la primera universidad tecnológica que puso a operar una incubadora de negocios. Entonces, estos elementos nos permiten tener una combinación de experiencia, conocimiento, pero también calidad de atención hacia las personas que quieran emprender. Y en este punto de personas que quieran emprender, también voy a agregar que es necesario que los mexicanos, los tabasqueños, tengamos la vista puesta en las incubadoras como esa opción importante para poder crecer y desarrollarnos en la vida. Somos básicamente unidades que la finalidad es poder concretar esos proyectos que se van a convertir en un modo de vida, en un modo de superación y poder enfrentar nuestra superación a través de poner nuestra iniciativa, nuestro negocio y tener éxito en la vida. Claro, y como nos comentaba la licenciada Lubia hace un momento, no hay una edad realmente específica para emprender un negocio. La Universidad Tecnológica de Tabasco cuenta con mucha experiencia y con muchos casos de éxito de personas de cualquier edad y que han solicitado los servicios de la incubadora de empresas de esta casa de estudios y que han sabido desenvolverse en el sector productivo y han avanzado justamente en este servicio, en este sector. Son muchos casos de éxito en todas las edades, en diferentes tipos de producto o servicio que ofrecen a la comunidad. Y bueno, esta es una muestra del trabajo que se realiza conjuntamente con dependencias estatales, federales, municipales, sobre todo con la Universidad Tecnológica de Tabasco. Así es, y precisamente es importante resaltar esta relación que existe entre la incubadora y la delegación de la Secretaría de Economía, porque de alguna manera tenemos un mismo fin que es el fortalecimiento y desarrollo de emprendedores. Pero además de las incubadoras, licenciada Lubia, ¿qué otros programas o con qué otras herramientas pueden contar los emprendedores que quieran iniciar un negocio? Sí, en 2013 el gobierno de la República convierte una de sus subsecretarías a nivel central en el Instituto Nacional del Emprendedor y ello hace conformar un Fondo Nacional del Emprendedor que es una bolsa de recursos a nivel nacional que se conforma también con recursos que aportan los gobiernos de los estados para apoyar precisamente todas las iniciativas de proyectos, tanto de empresas que ya están en operación como de emprendedores que requieren esos apoyos para iniciar nuevos negocios. Actualmente tenemos, en este 2017 tenemos una serie de convocatorias que están dirigidas exclusivamente para los emprendedores. La convocatoria 2.3 que se refiere al programa de incubación en línea en donde un emprendedor que requiera iniciar un negocio y quiere además un subsidio para poder empezarlo puede obtener el apoyo de 50 mil pesos para iniciar ese negocio siempre y cuando concluya un programa de incubación que en vez de asistir a una incubadora presencial como sería el caso de la UT podría hacerlo de manera virtual y conformada por una serie de módulos el curso o este programa de incubación que consta de 5 módulos y que el chico o la persona que quiera emprender puede tomarlo en el momento, en el horario en el lugar donde él decida, de acuerdo a su comodidad, desde su casa, desde su oficina, desde su escuela, etc. puede empezar a trabajar en su curso de capacitación y deberá concluirlo con una evaluación final que debe acreditarla con 80 puntos para poder ser beneficiario de esta convocatoria 2.3 que lo lleva a acceder a 50 mil pesos de apoyo para los insumos o los equipos que requiere para poner en marcha su negocio entonces ese proceso de capacitación le permite a él diseñar como una especie de plan de negocio como una especie de plan de puesta en marcha del negocio y ahí solamente va a plasmar hacia dónde quiere llegar con ese negocio qué va a hacer, a quién le va a vender, cuáles son sus objetivos de venta o sea poner en blanco y negro lo que pretende hacer con ese proyecto Claro, es un poco empezar a formalizarlo, porque a veces las ideas excelentes están en la mente de los emprendedores y pues se enfrentan a lo mejor a infraestructura, a posibilidades de acceder a este tipo de servicios y de apoyos y bueno, ahorita esto que nos platica es algo nuevo ahorita la tecnología es en lo que nos apoyamos y no habría pretextos entonces es una opción bastante interesante para todos aquellos que tengan una idea de negocio y importante lo que comento, porque a veces una limitante precisamente de los emprendedores puede ser el decir, no tengo, no cuento con los recursos para poder iniciar un proyecto cuando se conoce que efectivamente los recursos ahí están y está precisamente el Instituto Nacional del Emprendedor que tiene este programa de apoyo que de inicio son 50 mil pesos que te pueden encaminar tu idea de negocio pero qué pasa cuando el emprendedor, no sé, a lo mejor 50 mil pesos podrían ser buenos pero no son suficientes para poder empezar el negocio tienen otros apoyos que ya van más allá del subsidio van a través de un financiamiento bancario que se llama el crédito joven el cual lo opera bajo cuatro modalidades y hay uno exclusivamente donde es un crédito para iniciar el negocio después de tu curso de capacitación vía el programa de incubación en línea puede acceder, ya concluyendo el curso, puede acceder a un crédito bancario en donde se le dan hasta 300 mil pesos para que pueda complementar el recurso en ese negocio para iniciarlo nada más Ok, licenciada Lubia, ¿en dónde pueden buscar información aquellos que estén interesados en conocer más a detalle estas convocatorias? Ok, mire, pueden hacerlo a través de la página del INADEM que es www.inadem.gov.mx ahí pueden encontrar todas las convocatorias actualmente publicadas este año 2017 tenemos el fondo con 14 convocatorias no todas van dirigidas precisamente a emprendedores pero dos o tres están exclusivamente para ellos y ahí pueden encontrar cuáles son las demás convocatorias sobre todo para la comunidad empresarial y también pueden acceder ahí a los requisitos del crédito joven que es los créditos bancarios para que ahí puedan encontrar toda la información y si requieren una asesoría más especializada con mayor apoyo por supuesto tienen nuestras oficinas de la Delegación Federal aquí en Tabasco, ubicadas en calle Ceiba 201 en el fraccionamiento España, Colonia 1 de Mayo muy cerquita de Plaza Cristal para mayores de ubicación en donde nos pueden encontrar de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y media de la tarde y con gusto tenemos una serie de asesores especializados, expertos en la materia que pueden apoyar no solamente con información y tips a los emprendedores o empresarios sino también el acompañamiento para que las dudas que pudieran tener incluso para su registro en la plataforma del INADEM o para tomar el propio curso de incubación en línea lo puedan hacer en nuestras instalaciones las puertas están por supuesto siempre abiertas para ellos y bueno Guido ¿qué te parece lo que han platicado nuestros amigos Iliana Asensio y Alfredo Moreno sobre la red de apoyo al emprendedor? ¿eres emprendedor o tienes alguna idea de negocios por ahí? fíjate que sí sí, siempre he tenido una idea para emprender pero qué información tan importante nos acaban de dar en este momento se nos antoja bastante atractivo bastante fácil participar en todos los programas que hay para emprendedores participar en los cursos en las convocatorias para obtener recursos y también créditos para iniciar un negocio en grande y bueno si ustedes amigos quieren iniciar sus negocios pueden entrar a la página de internet www.inadem.gov.mx o pueden acudir a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco en el Centro de Incubación de Empresas así es tenemos toda la información para apoyarlos en el desarrollo en el inicio de su negocio y bueno agradecemos a Televisión Tabasqueña el espacio que nos ha brindado para poder llegar hasta sus hogares muchísimas gracias Televisión Tabasqueña y a nombre de todo el equipo de producción audiovisual y del equipo que pertenece a la Universidad Tecnológica de Tabasco nos despedimos sus amigos Guido Flores y Verónica Madrigal Rivera gracias por habernos acompañado en TVUTAB formación y calidad un programa de la Universidad Tecnológica de Tabasco para Televisión Tabasqueña TVT de la Universidad Tecnológica de Tabasco y Verónica Madrigal Rivera y Verónica Madrigal Rivera y Verónica Madrigal Rivera y Verónica Madrigal Rivera Gracias.